Vamos con el nivel número 3 de Super Mario Bros 3 Aquí seguimos en el desierto, tenemos que tener cuidado por esta flamita que tenemos aquí Ahorita estamos grandes y si nos va a servir, bueno vamos a continuar, aquí subimos, hay que tener cuidado con estas flamitas Vamos más rápido Miren aquí, aquí tenemos estos dos caparazones, bueno ya nomás nos queda un caparazón Lo tomamos y nos lo podemos llevar, a lo mejor un poquito más adelante lo podemos ocupar Miren aquí, ahora sí, con tu colita dale, aguas, aguas, aguas Con tu colita puedes ir rompiendo a ver si nos toca algo de suerte en estos bloques Como quiera tenemos un buen tiempo, todavía podemos quitarlos Si puede, si no, puede haber algo que lo pueden transformar en monedas, ¿no crees? ¿No crees que haya algo que lo pueda transformar en monedas? Creo que este bloque tiene A ver, vamos a ver si es cierto Vamos a ver, creo que deberíamos quitar todos los bloques para así poder obtener algo Mira, te dieron un honguito de vida Sí, un honguito, es muy bueno este honguito Ten cuidado porque ahí tenemos otro bloquecito que brinca Nada más que también recuerda que tenemos un caparazón ahí Uy, te brincaron los dos Ten cuidado, ten cuidado Brincale ya, porque ahí ya tenemos muy poquito tiempo para poder llegar a lo que es Ah, mira, te dieron una cajita Pero ¿cómo te vas a subir ahí? Si puedes Nos dieron uno que nos puede llevar al cielo, ¿no? Para recuperar monedas o algo No, porque mira, si vuelas Te va a tocar otra vez el caparazón Mejor lo que puedes hacer Mira, a ver si No, mira Este puede también brincar No Ten cuidado Ten mucho cuidado porque esos, los dos van a brincar Uy, no, ya nos quitaron la culita Como ves ahí, tiene como que unas patitas de Goomba, ¿no? Creo que estos pueden ser unos Goombas como disfrazados de bloques Ajá Mira este caparazón, ahora sí lo tomamos Nos lo llevamos Y con, ajá, y con eso Sí, porque ya se nos va a acabar el tiempo No habíamos visto el reloj Ahora sí Nada más cayendo No, todavía no te faltaba Ahora sí, métete a la tubería Todavía tenemos tiempo Pues hasta el final Bueno, aquí que nos dieron Nos dieron otra estrellita Y fíjate que solamente fallamos en el primero Creo que era una estrellita ¡Gracias!